... ...escaló por un contrafuerte de la Real y Antigua de Gamonal... ...en plena noche para poder llegar hasta el tejado... ...y colarse por el campanario al interior de la iglesia... ...fue la peripecia que ideó un ladrón para robar en el templo... ...pero la alarma alertó al párroco y la policía lo detuvo... ...había conseguido un botín de 15 euros. ...yo fui, sí, fui el primero que le vi... ...porque estaba la policía buscando, había subido a la zona del campanario... ...y dando una vuelta por la iglesia en un momento que me quedé solo... ...le vi, le vi que estaba ya agazado... ...pero automáticamente en ese momento... ...inmediatamente llegó otro coche de policía... ...y ya ellos fueron los que se encargaron... ...entraron inmediatamente en el templo y se encargaron de reducirle. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes... ...Burgos acogerá entre el 17 y el 19 de octubre... ...la reunión del Foro Aduanero Nacional... ...la principal particularidad... ...es que por primera vez se va a celebrar en una ciudad de interior... ...con puerto seco, pero no marítimo... ...entra los asuntos a debatir... ...cómo afectará el Brexit a los puertos españoles. Si es un Brexit blando duro, nosotros estamos preparados... ...estamos preparados porque recuerden que antes del año 1992... ...España no se había integrado en la Comunidad Europea... ...y estábamos acostumbrados a realizar el trabajo. Y hoy les vamos a hablar de más jornadas... ...la mejora de la atención que se presta al ciudadano... ...o la independencia del sistema sanitario... ...ante los cambios políticos... ...van a ser algunos temas de debate... ...en las jornadas de inspección sanitaria... ...que a partir de este viernes... ...reunirán en Burgos a 70 profesionales. 35 actividades culturales... ...llenarán la ciudad de Burgos hasta el próximo domingo... ...es la sexta edición del Tribu... ...para los dos primeros conciertos... ...ya están agotadas las entradas... ...un festival alternativo... ...de la mano de artistas... ...nacionales e internacionales. Vamos a contar con artistas de la talla de Soy López... ...Jungle by Night o Cupido... ...artistas de primer nivel internacional. Y en deportes, entre otros temas... ...les contaremos la dura derrota... ...que sufrió ayer el mirandés en Santander... ...los rojillos tuvieron demasiados errores... ...y lo pagaron muy caro... ...ante un rival, el Racing... ...que hasta hace tan solo unas horas... ...no conocía la victoria. Hasta 20 litros por metro cuadrado... ...se han recogido esta madrugada en Villadiego... ...las tormentas afectaron especialmente... ...al noroeste de la provincia... ...mañana la inestabilidad... ...parece que nos dará una tregua... ...será el día más tranquilo de toda la semana... ...con nubes y claros... ...y algún chubasco aislado por la sierra. Por primera vez, el Foro Aduanero Nacional... ...se va a celebrar en una aduana de interior... ...y será en la de Burgos. A lo largo de tres días, 100 profesionales... ...debatirán sobre el futuro de las aduanas... ...las nuevas tecnologías... ...y también sobre un tema de actualidad... ...cómo afectará el Brexit a los puertos españoles. Un centenar de profesionales se reunirán... ...por primera vez en un puerto seco. El Foro Aduanero Nacional se celebrará en Burgos... ...del 17 al 19 de octubre... ...bajo la incertidumbre de que pasará... ...dos semanas después, el día 31. ¿Cómo no vamos a hablar del Brexit? Cuando nos va a afectar a las infraestructuras... ...nos va a afectar a nuestro día a día... ...y nos va posiblemente a lo mejor a encarecer... ...los productos que están llegando... ...y nos va a encarecer los productos... ...que estamos vendiendo a Reino Unido. Misma sensación de incertidumbre... ...que están provocando algunas decisiones... ...de la Administración Aduanera. Notamos que la Administración Española... ...aplica de diferente forma... ...algunos aspectos de la normativa Aduanera... ...que podría ser que los flujos de mercancías... ...se fuesen a otros países... ...por la dificultad que ofrece... ...la Administración Española Aduanera. Hasta Burgos se acercarán, entre otros... ...el Secretario de Estado de Comercio Exterior... ...o los presidentes de los puertos más cercanos. Está a 160 kilómetros del puerto de Bilbao... ...está a 180 kilómetros del puerto de Santander... ...está a 200 y pico kilómetros del aeropuerto Barajas... ...con lo cual es una oportunidad... ...el aprovechar todas las infraestructuras... ...que se están creando. Un puerto estratégicamente situado... ...que verá ampliada su superficie... ...en 220.000 metros cuadrados. Son 220.000 metros cuadrados... ...que se vienen a sumar a los 300.000... ...que tenemos actualmente... ...y que como tenemos el centro... ...está totalmente colapsado... ...esperamos que nos permitan acoger nuevas iniciativas... ...e ir de la mano con el tejido industrial burgalés. Se necesitarán para ello 11 millones y medio de euros. Burgos acogerá también la quinta edición... ...de las Jornadas de Inspección de Servicios Sanitarios... ...de nuestra comunidad. En ellas se pondrá sobre la mesa temas... ...como la mejora del sistema que se presta al ciudadano... ...o su independencia ante cambios políticos. Van a participar más de 70 profesionales... ...de nuestra comunidad... ...y representantes también de otras comunidades autónomas. Además, el colectivo de Inspecciones Sanitarios... ...celebra el cambio de consejera... ...y su compromiso... ...en la mejora de las condiciones de estos trabajadores. Es un compromiso prometedor para la sanidad. Parece dejarse atrás una época oscura... ...en la que el colectivo profesional de inspectores sanitarios... ...fue castigado. El próximo sábado día 21... ...dará comienzo la Feria de Entidades Ciudadanas de Burgos... ...un evento que cuenta con 52 stands... ...dos escenarios y un área participativa... ...y que va a seguir el modelo de años anteriores. Esta feria que pretende dar a conocer... ...el tejido asociativo y su aportación a nuestra ciudad... ...y promover la participación de las entidades. La Feria de Entidades Ciudadanas de Burgos... ...cumple 10 años bajo el lema... ...quédate, estamos vacíos sin ti... ...dará comienzo este próximo sábado 21... ...con un objetivo muy claro. El objetivo de este encuentro es crear la plataforma... ...para la difusión del tejido asociativo en la ciudad... ...y permitir a los ciudadanos acercarse... ...a estas entidades en un ambiente cercano, abierto e integrador. Hay unas mil entidades registradas... ...pero muchas de ellas no desarrollan ninguna actividad. Para la Feria de este año participarán más de 100. Actualmente son unas 650... ...las que están en movimiento en nuestra ciudad... ...y se las ha invitado a entrar dentro de una guía... ...que hicimos el año pasado. Este año lo hemos vuelto a enviar a todas las entidades... ...que quieran entrar en esta guía y nos han respondido 104. Se seguirá una línea continuista respecto a años anteriores... ...y las sorpresas, aseguran desde la organización... ...llegarán el año que viene. Para esta edición se pretende reforzar el papel de las entidades... ...y su implicación dentro de la feria. Lo que queremos es que, para de cara al futuro... ...sean ellas las que decidan qué es lo que quieren hacer. Un primer paso es esta guía... ...que este año se va a colgar de forma digital... ...también en la web del Ayuntamiento. El horario será de 11 y media de la mañana a 2 y media de la tarde... ...y de 6 de la tarde a 8 y media. Cuatro asociaciones van a tener que devolver las subvenciones... ...que el Ayuntamiento de Burgos les concedió en el año 2016... ...por incumplimiento de algunos requisitos... ...o por entregas fuera de plazo... ...deberán abonar entre 1.000 y 8.500 euros... ...la Peña del Crucero, la Cofradía de San Antonio Abad... ...el Consejo de Barrio de San Cristóbal... ...o la Asociación de Vecinos de Cotar. No hemos tenido otra opción... ...porque jurídicamente no podíamos hacer lo contrario... ...porque estaríamos en una grave irregularidad contable... ...y con responsabilidades personales... ...incluso para los miembros del Consejo del Instituto Municipal de Cultura... ...escenario que hemos querido evitar... ...y hemos adoptado el acuerdo por unanimidad. Seguimos hablando de temas municipales... ...Ciudadanos quiere recuperar la imagen y la utilidad... ...de la Plaza de España... ...va a proponer para ello en el próximo pleno... ...instalar un equipo audiovisual... ...en el que proyectar eventos deportivos y culturales... ...y sustituir las malas hierbas de la pérgola... ...por césped artificial y plantas de invierno... ...de la decoración de los postes... ...se encargarán artistas urbanos... ...esta actuación... ...cambiar las plantas y pintar los soportes... ...conllevaría según la formación naranja... ...un gasto de 5.600 euros. ...por la parte de arriba sería diciendo nada desorbitado... ...y creo que se pondría a lo largo de los 200 metros... ...del perímetro de la pérgola... ...que iría con tierra... ...iría este tipo de planta... ...este tipo de planta aguanta hasta menos 5 grados... ...veis que hay... ...una de caída que le llamaríamos... ...hiedra, llamarlo como queráis... ...y luego otras que lo que harían sería tupir... ...toda la zona... ...con menos caída según va creciendo... ...pues bueno, veríamos que va haciendo la caída. Y Podemos quiere que todos los grupos políticos municipales... ...del Ayuntamiento de Burgos... ...aprueben que la ciudad sea declarada... ...capital del castellano... ...van a plantear este asunto... ...en el pleno del próximo lunes... ...Podemos lamenta... ...que el gobierno regional... ...esté ninguneando a Burgos... ...y otorgue a Salamanca... ...la enseñanza del español... ...y las mayores inversiones en esta materia. Instamos a que desde el Ayuntamiento... ...se declare Burgos como capital del castellano... ...y que todos... ...nos pongamos a trabajar en un plan director... ...que tenga como eje fundamental la ciudad de Burgos... ...un plan director en el que estén implicados... ...también la Universidad de Burgos... ...el Instituto Castellano y Leones de la Lengua... ...y el sector privado. Precisamente ayer se debatía en las Cortes... ...este asunto a propuesta de Podemos... ...una iniciativa que no salió adelante... ...y que fue votada en contra por Ciudadanos... ...y el Partido Popular... ...con la abstención del Grupo Socialista... ...los grupos sí apoyaron... ...la rehabilitación y reforma estructural... ...de la colegiata de Valpuesta... ...cuna del castellano... ...y aumentar la financiación... ...al Instituto Castellano y Leones de la Lengua... ...para fomentar las actividades de investigación... ...defienden desde la formación morada... ...que poner en valor a Burgos... ...como origen del castellano... ...no es oportunista... ...como aseguran desde las filas del Partido Popular. Nosotros no queremos una guerra entre provincias... ...ni muchísimo menos... ...ni tampoco que haya ningún problema... ...en una supuesta promoción del castellano... ...y yo pongo un ejemplo muy claro... ...hay muchos municipios... ...que son ruta del castellano... ...en La Rioja, en Castilla y León... ...en Cantabria... ...y no hay ningún problema para esa convivencia... ...no podemos entender... ...por qué el Partido Popular... ...apela ahora a que tratamos de... ...de vincular solamente a Burgos... ...cuando ellos ya han hecho una apuesta. Se lo avanzábamos en nuestro sumario... ...la peripecia de un ladrón... ...para colarse en el interior... ...de la Real y Antigua de Gamonal... ...de madrugada... ...y conseguir un exiguo botín... ...su hazaña acabó en comisaría... ...Mariló Carvajal, cuéntanos. Por este hueco... ...apoyando pies y manos... ...entre el contrafuerte y la pared... ...trepó hasta el campanario... ...de la Real y Antigua de Gamonal... ...ocurrió en la madrugada... ...del lunes al martes... ...sobre las cuatro y media... ...de la mañana... ...tras trepar... ...entró por los ventanucos del campanario... ...y luego bajó a la nave de la iglesia... ...la alarma le detectó... ...y avisó al párroco... ...y a la Policía Nacional... ...que inmediatamente entraron en la iglesia... ...para buscar al intruso... ...en una primera revisión... ...parecía que no había nada forzado... ...pero minutos más tarde... ...fue el propio párroco... ...quien escuchó un ruido... ...y descubrió al intruso... ...agazapado entre los bancos... ...se trataba de un hombre... ...de mediana edad... ...bastante desaliñado... ...que no puso resistencia... ...cuando la policía le detuvo... ...y que apenas pudo robar... ...el poco dinero que había... ...en los lampadarios. Cuando entramos... ...escuchamos un ruido... ...dentro de lo que es el templo de la iglesia... ...y bueno pues habíamos ahí... ...arragante a un muchacho... ...que había roto un par de lampadarios ya... ...los lampadarios que tenemos ahí... ...había extraído un poquito de dinero que había... ...que tampoco había... ...tampoco era... ...era nada, prácticamente nada. El Festival Tribu... ...ha comenzado su sexta edición... ...con las entradas agotadas ya... ...para sus dos primeros conciertos... ...y para su nueva sección Tribu Documenta. Hasta el domingo se van a suceder... ...35 actividades... ...no todas musicales... ...en 10 espacios diferentes de la ciudad... ...el principal se ubicará... ...por primera vez... ...en la Plaza Mayor. De viernes a domingo... ...la Plaza Mayor será ocupada... ...por una nueva tribu... ...la de los amantes musicales de Burgos... ...por primera vez será el espacio... ...principal del festival... ...su decoración estará inspirada... ...en la tribu Yanomami. Es una tribu africana... ...que hace una especie de... ...de círculo que engloba a su tribu... ...y es un poco también el concepto... ...que queremos tener en el festival... ...siempre que englobe a todos los asistentes... ...y se sientan parte de una tribu. En ese círculo se juntará la música... ...de Marina Antti, Mano Banana... ...Jungle by Night o Cupido. Nuestra intención es crecer en ese sentido... ...ofrecer una propuesta diferente... ...y integrar la ciudad dentro del festival... ...cada año tener nuevos espacios escénicos. El 54% de la veintena de bandas... ...que ocuparán los 10 espacios del festival... ...son femeninas. Desde este año formamos parte de Key Change... ...que es una iniciativa de la Unión Europea... ...que lucha por que los festivales musicales de Europa... ...cada vez vayan teniendo mayor presencia... ...de bandas femeninas en sus carteles. En este cartel hay espacio también para la sostenibilidad... ...por primera vez se utilizarán vasos compostables. Los vamos a reciclar, los vamos a convertir en compost... ...y los vamos a utilizar para plantar unos árboles... ...que compensen la huella de carbono que genera el festival. La música no sonará sola, habrá show-cookings... ...encuentros de arte urbano... ...y un año más los árboles del Paseo del Espolón... ...se convertirán en obras de arte. Más de 400 expertos mundiales en datación de fósiles... ...por luminiscencia y resonancia paramagnética electrónica... ...se van a reunir en Burgos entre el 13 y el 17 de julio... ...del próximo año. Será en el marco de la decimosexta edición... ...del Congreso Internacional LED 2020... ...que se va a desarrollar en el Fórum Evolución... ...un evento científico de primer orden... ...que por primera vez se celebrará en España... ...y que también de forma pionera... ...va a ser la primera ocasión... ...en la que los laboratorios de cada una de estas técnicas de datación... ...han acordado reunirse de forma conjunta... ...la organización estará a cargo del CENIE... ...que contará para ello... ...con la colaboración del Ayuntamiento de Burgos. La empresa BitAcademy organiza la primera feria Innova Educa... ...tendrá lugar a lo largo del próximo sábado en Cultural Cordón... ...se va a fomentar a través de charlas y talleres... ...de forma totalmente gratuita... ...el conocimiento STEAM... ...la tecnología, las matemáticas, el arte y el inglés. El sábado el Cultural Cordón se convertirá en un espacio STEM. Son las siglas en inglés vamos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas... ...y lo que queremos es potenciar estas disciplinas... ...en los niños y adolescentes de la ciudad de Burgos. La primera feria Innova Educa dejará una treintena de talleres... ...la gran mayoría para un público infantil y juvenil... ...entre los 3 y los 15 años de edad. Están relacionados pues con la robótica, con la pintura... ...aloja, estimulación temprana... ...y también talleres de cuentacuentos en inglés... ...de ciencia divertida en inglés. Pero también se programarán talleres familiares... ...como cuentacuentos en inglés... ...y otros para personas mayores de 50 años. Por ejemplo un taller de tecnología para mente activa... ...dirigido a personas mayores de 50 años... ...y también tenemos un taller de pintura... ...dirigido a alumnos entre 6 y 60 años. Esta cita con la innovación contará con diversas charlas... ...que versarán sobre desarrollo lingüístico... ...de nuevas certificaciones en inglés y otros aspectos de la educación. ¿Cómo nos pueden ayudar los materiales manipulativos... ...para comprender matemáticas? También tenemos un espacio dedicado a explicar... ...el STEM Talent Girl de Asti. Tenemos otra charla también sobre crianza bilingüe. Los talleres son gratuitos. El 90% de las plazas ya están ocupadas. Mañana termina el plazo para inscribirse en la web www.innovaeduca.es. San Pablo podría conquistar esta noche su primer título de la temporada. Los púpilos de Joan Peña Arroya van a viajar hasta Valencia... ...para enfrentarse en la final de la Copa Castilla y León... ...al Carramimbre Valladolid. La de hoy parece una buena noche para que el San Pablo... ...siga acoplando piezas y sistemas. Al menos el cuerpo técnico azulón tiene muy claro... ...qué clase de equipo quiere ver sobre la pista. Queremos ser un equipo dinámico, un equipo lo más alegre posible... ...un equipo solidario y que en ataque sea capaz de compartir el balón. El catalán tiene a todos sus efectivos disponibles... ...para la disputa del campeonato regional ante el Carramimbre Valladolid. Un conjunto de Leboro que se deshizo de Valencia en las semifinales... ...y que seguro plantará batalla. Y un equipo que en defensa sea solidario y que se ayude... ...y que indiferentemente de si tiene un buen día o no en ataque... ...pues que tenga esa capacidad de estar juntos y defender. Las sensaciones son inmejorables después del meritorio triunfo en la Fonteta... ...y de tumbar a un gigante europeo como el Alba de Berlín... ...pero Peña Arroya no se fía. Los resultados de la pretemporada, el haber ganado el Alba de Berlín... ...el haber ganado en Valencia, eso nos puede confundir en absoluto. El balón al aire a las 9 en el pabellón municipal de la localidad. En el programa de fiestas de Aranda de Duero también hay cabida para el deporte. Será esta misma tarde el acto central a partir de las 6 y media de la tarde... ...cuando se va a poner en juego el trofeo Virgen de las Viñas... ...que enfrentará a la Arandina y al Burgos Club de Fútbol. Un choque que no llega en buen momento para ninguno de los dos conjuntos. Los ribereños vienen de caer en el campo del Benvibre... ...y los capitalinos de ceder en el plantío ante el Calahorra. Ambos entrenadores darán minutos a los jugadores menos habituales. Este sábado se va a disputar la sexta edición del Cross de Carcedo... ...que está incluida dentro del calendario de carreras populares... ...de la Diputación Provincial de Burgos. La inscripción es totalmente gratuita... ...pero se podrá donar de diferentes maneras a la asociación Elacil. El día de la prueba habrá un stand en el que venderán sus productos... ...y también se va a poder realizar cualquier aportación al dorsal. La competición servirá a sí mismo para inaugurar el nuevo centro deportivo de Carcedo... ...que va a llevar el nombre de Jesús Gómez... ...el alma mater de la asociación fallecido recientemente. Ya os he comentado que es todo gratuito, entonces se puede colaborar a través de... Vamos a tener diez categorías distribuidas desde niños más pequeños... ...se llamamos Pitufinis, Prebenjamines, Alevines... ...de ahí hasta la Soluta. La Soluta sale de Carcedo de Burgos, da la vuelta al pueblo... ...un poco homenaje también a Carcedo... ...y va hasta San Pedro de Cardeña... ...y en San Pedro de Cardeña ahí se da la vuelta... ...y vuelve por el mismo camino que es el camino del destiar. La ribereña Sara Martín ponía el colofón este fin de semana... ...a una nueva temporada... ...con su participación en el Challenge... ...que ha sido su segunda campaña en la élite del ciclismo femenino. Ha vuelto a mostrar su calidad y su porvenir en las pruebas de la Copa de España... ...y ha representado a nivel internacional a nuestro país... ...aunque sin demasiado éxito. Y así con ciclismo femenino nos despedimos... ...les dejamos ya con el pronóstico del tiempo con Daniel Angulo... ...recuerden que la información regresará como cada día a la 8 Burgos... ...a partir de las 9 con Rafa Rioja... ...que tengan una buena tarde, adiós. En la imagen del satélite Meteosat de hoy... ...vemos cómo la nubosidad se concentraba en el norte de la península... ...donde han llegado las tormentas que ayer recorrieron toda la meseta norte... ...y que dejaron fuertes chaparrones... ...por ejemplo en Burgos Capital... ...hasta 17 litros por metro cuadrado esta pasada madrugada. Y ya en la situación prevista para mañana... ...el anticiclón, situado un día más en las Islas Británicas... ...y sobre la península apenas Isovara... ...situación de pantano barométrico. Esperamos que haya tormentas mañana en Pirineos y en el nordeste... ...por aquí, por la zona oeste, por la cuenca del Duero... ...el tiempo será más estable... ...y las temperaturas van a tender a bajar ligeramente. En concreto en nuestra provincia... ...en este jueves 19 de septiembre. En el norte, cielos despejados por la mañana... ...y luego algunas nubes de desarrollo... ...si se produce algún chubasco será débil y aislado... ...y sobre todo en las cercanías de la cordillera Cantábrica... ...por el Valle del Ebro y por el este... ...también cielos despejados por la mañana... ...y ambiente agradable a mediodía... ...con máximas de 24-25 grados... ...las mínimas entre 12 y 13. Por la tarde, nubes de desarrollo vertical... ...que podrían dejar algún chubasco... ...en la cara norte de la Sierra de la Demanda. Centro-oeste y noroeste. Cielos poco nubosos durante la mañana... ...aumento de nubosidad, nubes de evolución por la tarde... ...quizás algún chubasco, pero muy poca cosa... ...pañana, como digo, jornada de tiempo más estable... ...un respiro, baja probabilidad de chubascos... ...y temperaturas en ligero descenso... ...aunque serán muy agradables... ...máximas de 24-25 grados... ...y mínimas entre 11 y 13. Y en el sur también, aumento de nubosidad por la tarde... ...quizás algún chubasco en el sureste... ...aislado y débil, poca cosa y temperaturas agradables... ...mínimas de 11, máximas de 26 a 27. Y en la sierra es donde hay más probabilidad... ...de que se formen tormentas por la tarde. En Burgos Capital mañana, jornada tranquila... ...aumento de nubosidad, pero con baja probabilidad de chubascos... ...y temperaturas muy parecidas a las de hoy... ...quizás bajen ligeramente. El viernes vuelve a incrementarse la inestabilidad atmosférica... ...con tormentas por la tarde... ...aunque las temperaturas subirán este día. El sábado cielos nubosos con algunas lluvias... ...ya a última hora de la tarde y por la noche... ...y el domingo también chubascos por la tarde... ...y además descenso notable de temperaturas este día.